¿Qué tal Speedcubers? El día de hoy le traemos el segundo CubeTal a nuestro canal de YouTube, así que ¡vamos a ello! Bueno, para los que no me conocen, mi nombre es Marco Julen, soy el encargado de la parte audiovisual de la tienda Speedcuber Perú. Soy el que edita los videos de YouTube y hace esas cosas de publicidad, no de la tienda. La magia, la edición. Así es. Mi nombre es Ernesto Gutiérrez, yo salgo en algunos videos de YouTube y también estoy en el encargado de la de sistemas. Yo soy Walter Félix y ahorita soy encargado de la tienda de Lince y también salgo en algunos videos y más que nada atención en ventas. Ok Speedcuber, este CubeTal va a ser algo interesante ya que vamos a hablar sobre nuestra primera experiencia en los torneos, ¿ok? Para ver qué tanto han cambiado también los torneos, nuestra experiencia en torneos actuales y cómo queremos que van a ser los torneos a futuro. Bueno, primero voy a empezar yo, como más o menos fue mi experiencia en el primer torneo. Yo solamente tengo un torneo oficial. Tengo torneos no oficiales también de la tienda Speedcuber Perú, que recuerdo fue en la galería donde teníamos la anterior tienda en Independencia, ¿no? Este, que ahí promedí, me acuerdo, 26 segundos, algo así. ¿Y cuánto promedió? En esa época promedió 30 segundos, pero practiqué como una semana creo y bajé, sí, bajé a 26 segundos y fui a ese torneo, entonces fue bastante chévere, ¿no? A ver, mi primera experiencia en torneo sí fue en, creo que fue en el Nacional de Venezuela, fue en la ciudad de Caracas. Recuerdo, a ver, bueno, primero que nada estaba muy nervioso, sí o sí. Prometiaba en esa época creo que algo de un minuto y... ¿Un minuto? Sí, más o menos. ¿Y cómo fuiste? O sea, ¿cómo te animaste si un minuto? Claro, ¿cómo te enteraste del torneo? Bueno, primero porque yo tenía un compañero que iba al mismo colegio donde estaba yo, que iba a ir al torneo. Que llevaba su cubo, todo ahí. Claro, llevaba su cubo, todo ahí. Entonces me avisó que iba a ir a un torneo y así me enteré. Aparte, justo había entrado a la comunidad de como... Como foro cubo de Perú, algo así, pero de Venezuela, exacto. Este, y entonces ahí... Foro Chambito. Sí, exactamente. Y entonces ahí me informé que iba a ver un torneo gratuito y además de la ciudad donde yo soy. Y dije, bueno, chévere, ¿no? Para ir, para ver qué tal se siente competir y todo. No sabía que eran tan rápidos, ¿sí? No sabía, o sea... ¿Cuánto esperabas? Yo esperaba que la gente iba a promediar 20 segundos, 30 segundos, ¿no? Pero yo no sabía que la gente en esa época promediaba 12, 11 segundos. Y entonces fue algo como que impactante, ¿no? Sí, para mí, porque yo que venía de hacer un minuto y recién resolverlo hace como un mes o algo así, Este, era bastante, o sea, impresionante ver a esas personas a esa velocidad. Claro. Sí, este, bueno, sí, me esperaba... Pero fue chévere. Sí, sí, fue muy chévere. Fui, recuerdo, la categoría se tardó un poco más de lo esperado. Ah, retraso. Sí, se tardó un poco. A ver, recuerdo de las primeras categorías, no sabía mucho que había más cubos o que había más categorías. Sé que vi que había 7x7, 5x5, así. Ay, pero tú te lanzaste de frente. Sí, yo no sabía, no sabía nada. ¿Cuánto tiempo llevabas ya armando antes del torneo? Un mes, quizás. ¿Un mes de que aprendiste? Sí, un mes de que aprendí. Y como me gustó, me metí de frente, así y todo. Tampoco sabía que había métodos más avanzados, ni siquiera. ¿Principiante? Sí, yo solo hacía principiante, nada más. Y recuerdo que en el torneo hacía así, literal. Este, bueno, yo desarrollé un método, me acuerdo que, bueno, se me hacía más cómodo, que era cuando las aristas no estaban como que orientadas, ponía el cubo de costado y hacía 6x7, nada más. Claro, nada lo mismo. Y hacía, entonces era un poco más fácil, ¿no? Y, pero sí, así... El estrés, ¿no? Sí, así aprendí, ¿no? Este, así aprendí, y ese fue más o menos mi primera vez en el torneo. Ahí está. Desinfelta dos, hombre. Ok, a ver, Walter, ¿cuándo ha sido tu primera experiencia? Mi primer torneo fue en 2015. ¿El día cuándo fue? Ah, 2011. No, 2015, 2015, 2015. Ah, ya, ¿qué? 2015, no, no. Mentira, 2015. Ya, el mío fue en 2015, yo aprendí en 2003, diciembre de 2013, si no me equivoco. Eh, doy un año armando así, pero sin mentalizarme para practicar velocidad, no solo por armar. Ok. Eh, aprendí de chifres de deducido, pero eso no lo practicaba en sí. Lo armaba por armar, básicamente. Ya después, me uní a, no me acuerdo si fue en 2015 o antes, me uní al foro de acá. Ok. Fue a Cuba del Perú y vi que la gente comentaba sus tiempos, que la gente comentaba, este, no le habían torneos, todo eso. Yo nunca había ido, no había visto, por YouTube nomás creo que había visto. Ya sabía de Félix, de eso. Ok. Y quise ir al de, al que vino Félix, Cantín, al torneo Cubaquil. Claro, porque fue en 2015, pues. Bueno, sí, fue en 2015. Ajá. Quise ir, pero me enfermé. Estuve con 40 de fiebre, me. Ah, su. Estaba, estaba muriendo en mi cama, así, despidiéndome. Pero ya, bueno, ya me eché el dolor, no fui. Después fui al torneo siguiente de ese, que ya todo se fue. Ok, claro. Eso fue. Pero entonces tu primera competencia, bueno. Fue sin. Fue, o sea. No asististe. Fue una buena experiencia. Sí. Una buena experiencia. Fui, no conocía a nadie, claro. ¿Cuál fue tu primera competencia? El siguiente, no me acuerdo el nombre, pero fue en octubre creo que fue. ¿Y en el anterior te habías inscrito ya en el que no fuiste? No me acuerdo si me explico. Yo creo que no. Ah, ok, ok. Pero o sea, quería ir a ver. Ah, ok. Quería ir a ver. Obviamente son sus ídolos. Claro, sí. En ese momento sí, quería ir a ver, quería, aunque sea verlos de lejos. Ver, ver que hacían 7 segundos. Sí, fue arrucinante. Verlos, ver, de verlo en, en pantalla que hacían 7 segundos, decían, nada, ¿cómo pueden hacerlo? Sí. Y verlo en vivo ya es distinto. Contra cosa. No le he visto a nadie que si era en vivo ni 10, 15 segundos en ese momento. Así que no conocía a nadie, como te digo. Ya después, en febrero, en octubre, perdón, fui, sí, con mi mochila y mis jugos nada más no conocía a nadie. Me inscribí creo que en 3 y 4, solo 3, solo 3 creo. Y bueno, no sabía cómo era andado, pero ya explicaron ahí como siempre las charlas antes del torneo. ¿En qué categoría te inscribiste? No recuerdo si te vienen en 4, pero en 3 sí me inscribí. 3 por 3, pero 4 por 4 no estoy seguro. ¿Y en Skub te inscribiste? No, Skub no sabía también. Ah, ok. ¿Cómo llegó el Skub al torneo, así, a tu vida? Ya lo expliqué en un video. Ah, ok. Después ya hacemos, termino de esto y ya... Una recapitulación y todo eso. Ah, perfecto. Entonces, las mejores experiencias que has tenido en una competencia, la mejor experiencia que has tenido. Ah, mejor. Podría ser... No te lo pregunté a ti porque... Sí, solo tengo una. Solo tengo un torneo, exactamente. ¿De todos los torneos que ayudó? Ajá, exactamente. Mucho que me acuerde. Eh... Bueno, tal vez conocer a Félix en el DATAM. Ah, claro. Conocer a Tomáfoto con Félix, con Cantín. Casi de todos los jugueros es el... Claro, es que en ese momento, si tienes a Félix al costado, me lo odio. Así, Félix, una foto. Ah, sí. Cholo. Claro, claro. Y quién no tiene celular. Ya, eso y después, este... Ah, creo que tal vez mi primer podio en S-Cube, tal vez. Claro. No recuerdo en qué... Debe ser... No recuerdo si ese fue en mi primer podio, fue en segundo lugar o primero, no recuerdo. Creo que fue el primero, no estoy seguro. Pero, o sea, de nunca haber llegado a final, ni siquiera, ni en 3x3, ni en lo que iba a 3x3. Por fin, en una categoría ganaste o quedaste podio, al menos. Sí. Pero, ¿sí has llegado a ganar alguna buena competencia en S-Cube? Sí. En varias. En varias, en varias. Y entonces ya es una costumbre para ti, digamos, en algún momento... En costumbre, podio. Pero... Ganar, sí, a veces... A veces hago fails. Pero, claro, yo sé que llegas a podio, o sea, hay un momento en el que, por ejemplo, es como los subs, ¿no? O sea, tú promedias 20 segundos, y digamos que haces 15 segundos, te alegras bastante, ¿no? Ajá. Pero llegas a 15 segundos, y ya haces de nuevo 15, entonces no te alegras. Entonces, en este caso... Otro más. Cuando no ganabas... Claro. La primera vez que llegas al podio es como cuando rompes, bebé. Ajá. Cuando rompes tu récord. Llegas seguido a ese podio, y entonces ya no te estoy emocionado. Escucha, me estoy haciendo bueno, estoy mejorado, he mejorado. Y entonces ya no te emocionas, ni te alegras, ni siquiera, es normal para ti llegar al podio, ¿no? Claro, en podio, sí. Pero ganar, después ya ganar, entonces para ti ahorita, tú ganas un torneo, por ejemplo, y te sientes, supongo, un poco orgulloso, ¿no? Claro, pero no, ahorita yo practico, y sé que puedo llegar al podio. Pero llegar a ganar, si me complica todavía un poco más. Puedo llegar todavía segundo, tercero, pero podio sí sé que puedo llegar. ¿Y has pensado, quizá, en algún momento, tener nivel para hacer un récord mundial o algo así? Quizá, ese es otro tema, ¿no? Eh, está un poquito más complicado. Sobre todo ahorita, está bien complicado, porque hacer 0.93, en el tiempo que demora ese mes, nomás ya se te va bastante. Es lo mismo que decíamos en 2x2. Mira ahora el récord mundial, ¿cómo está? 0.42. 0.42. 0.42. Bueno, es que en 2x2 también son 4 movimientos mínimos, ¿no? Que tienen que hacer. Claro. En skip son 8, si no me equivoco. Ajá. En skip son 8 movimientos para validar el sol. Eso también influye. Claro. Ah, claro. Es el doble movimiento que haces. Y es más fácil hacer movimientos de este tipo que hacer movimientos de este tipo. Sí, igual. Pero sí, creo que si practico más, practico el 1-2, aprendo todos los algoritmos que me faltan y me toco una buena mezcla, creo que sí podría ser, aunque sea single. Si no hay World Records, ZAR al menos. Porque el ZAR está todavía relativamente sencillo. Está en 1.32. Taboada. Pero creo que sí, creo que sí se puede hacer. Taboada es el récord sudamericano, creo, ¿no? O sea, de single y promedio. Sí, récord sudamericano. Ah, qué bueno. Qué bueno. Y tus experiencias. A ver, tú. A ver, tu experiencia en el torneo. Mis experiencias en torneo he tenido varias, la verdad. ¿Tú desde qué año practicaste? Yo practicaba desde 2011. Bueno, sí, sí, 2011. En torneo. En 2011 comencé. Ya conté mi historia en el anterior. Sí, en el anterior. Sí. Sí, pero bueno. ¿A cuántas competencias se ha asistido? Creo que como 80 competencias. Serías de buscar. Sí. De todos modos salen en 2012. En 2012. O sea, yo tengo 22, creo, competencias. Creo. Y entonces, la... Hay dos, más o menos, creo que. Experiencias. Bueno, tres, creo, ¿ya? Voy a poner tres. Brasil. Brasil, de todos modos. La experiencia... La primera que quiero contar es la del 7, pues, ¿no? Ah, de Tufeil. Que ya todo el mundo debe haberlo visto. Sí, pues, cuando... No paré el tiempo y entonces me fui a celebrar. Y... Te aviso, ¿no? Me avisaron de que estaba ahí a Corrientine Timer y... Y yo ya no sabía qué hacer, pues, ¿no? Entonces, ese... Momento fue único, pero obviamente no fue de felicidad, ¿no? Sino fue... Frustración. Para mí, de frustración y de tristeza, ¿no? Me imagino que sí. Eh... Ya, esto obviamente lo supere, pero... ¿Eso era NR? No, sí, era NR, pues. Porque era... Era segundo puesto en Zarco. ¿Pero era tu primer NR o...? Es que lo que pasa es que yo no sé qué he tenido como singles, la verdad. La verdad, a mí no se me han dado bien los... Los récords singles de... En Perú. Eh... De promedio los he tenido casi siempre, pero... Bueno, desde el 2015 para atrás, 2016 para atrás. Pero, este... Los récords de singles casi nunca los he tenido, ¿no? Dos veces, no más creo que los he tenido. O si has tenido, te han durado poco. Y si los he tenido, me han durado poco. Eh... Sí, bueno, esa fue la primera experiencia que he tenido, porque eso creo que me pasó en un... En un torneo que claramente fue en el cultural de Arequipa. En un centro de idiomas... Inglés. En... En Arequipa, entonces... Eh... Fue una de las primeras experiencias que me han marcado, ¿no? En ClickTubing a mí. La segunda fue... Eh... Me parece que Brasil. El Brasil... Cronológicamente lo estoy diciendo. El mundial... El primero fue el torneo. Ajá. El del FAIL. El del FAIL. Y después fue el mundial. El mundial del equipo en... Digo, el mundial de Brasil. En 2015. Eh... Fueron varios cubieros acá de Perú. No me lo esperaba, la verdad. Pero sí, pues este... Fue un trajín... Llegar hasta allá fue un trajín, la verdad. Ah... Lo que me emocionó bastante fue... Llegar a la final. Esa fue la parte... Ah, ¿sí? Sí, pues. Este... Eran cuatro rondas. Y... Eh... Bueno... La primera ronda, imagínense... Para llegar a la segunda, tenían que promuegar 11 segundos. Ah, ¿vale? Me acuerdo que a mi hermano lo desplanificaron en la primera ronda. Eh... Segunda ronda... Eh... Ya tenían que promuegar sub-10, me parece, para llegar a la tercera. Y de ahí, para llegar a la última, obviamente, también tenían que promuegar menos de 10 segundos. Eh... Me acuerdo que en ese tiempo habían... Cuberos de renombre. Quizá no buenos en... Bueno, no tan rápidos en 3x3. Como Anthony Brooks, este... Kevin Hayes, ¿no? De 7x7, de Big Cubes. Y que... También estaban en la lista, ¿no? Entonces... Eh... Fue una experiencia única, porque... Eje... Era como que la adrenalina, ¿no? Por ejemplo... De estar con los grandes. Claro. Y aparte de eso, es que... Este... Los tiempos los subían... De acuerdo a... Qué ronda se completaba primero, ¿no? Qué grupo se completaba primero. Entonces, yo era uno de los primeros grupos que se habían completado. Entonces... Eh... Mis tiempos los subieron primero. Entonces, yo... Por un momento, estuve segundo puesto. Otro puesto. Y entonces... Y luego, poco a poco, iban subiéndolos todos los puestos. Y... Y veía como Félix Hendrix estaba arriba. Max Valk. Este... Eh... Ya habían otros cuberos, ¿no? Cantín. Cantín. Toda esa gente, ¿no? Entonces... Eh... Llegó un momento en el que yo estaba... Pasaban solo 16. Y yo estaba puesto 15. No sé. Y yo estaba así. Y yo estaba así como que... Quería pasar, pues, ¿no? Entonces... Que no pase. Que no pase. Llegué a puesto 16. O sea, me subieron a puesto 16. Y entonces... Ya faltaban ingresar solamente los tiempos de estos cuberos de renombre, que eran Anthony Brooks y Kevin Hayes. Y tú dices, pucha, ya fue ya. Y dije, pucha, ya fue ya. Y entonces... Los subieron esos tiempos y ellos estaban detrás de mí, ¿no? Y entonces... Eh... Pasaste último. Pasé último de la tercera ronda. Y entonces, este... Llegué a la final. Fue... Fue todo bien chévere porque... Nos presentaron a todos los cuberos que íbamos de la final. Y nos hicieron pasar en fila. Y presentarnos en un... En frente, pues, de todos los cuberos que eran como 400 personas. Entonces, esas experiencias. Ver... Estar sentado y cubriar así. Y que adelante hayan como 400 personas. Es demasiado... Es demasiado bonito. Claro. Esa es una de las experiencias bien únicas que he tenido. Una pregunta. ¿De qué lugar quedaste en ese torneo después de la final? Quiero en la final, que es séptimo, creo. Ah, está bien. Bajaste un montón. Séptimo, bro. Séptimo... Está bien, bro. No me acuerdo. Sí, pues. Pero no quedaste de último. O sea, bajaste regularmente. No, no, no. Claro, de 16 pasaste a 7. Sí, creo que sí. La verdad. ¿Cuántos participantes fueron? Muy bien. No es 7 de 12, por ahí. 7 de 12. Claro. Pero no fue 16. Claro, claro. Sí, no es tan malo. Con llegar a la final ya está bien. Sí, es que... No, y además en un mundial es como que algo más significativo también. Bueno, definitivamente creo que el torneo mundial de 2015 no fue el mundial donde estuvieron más reñidos. Yo definitivamente no, porque el de París, por ejemplo, fue el más reñido creo hasta ahora. Bueno, pero en ese momento no estaba también Max Barth. Pero claro. No estaba Max Barth. Max Barth todavía no estaba. Pero sí estaba Max Barth y Felix Sendek. Que eran los más rápidos en esa época, ¿no? Sí. Estaban así, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, este... Fue muy bonito esa experiencia. Y creo que la última fue en Uruguay, ¿no? En Uruguay. ¿No también fuiste Uruguay? Sí, pues. Esa experiencia también porque competí con el récord suamericano en esa época que era Pedro Roque de Brasil. Y yo quería ganarle, ¿no? Entonces, de igual manera llegué a la final y la tercera ronda, digo, la segunda ronda, la ronda anterior me había ido totalmente mal, pésimo. Y yo estaba totalmente nervioso, ¿no? Entonces... Ah, pero aún así pasaste. Claro, llegué a la final. Claro. Llegué a la final y... Y, pues, no, este... Hice muy buenos tiempos. Y, entonces, parece que después le tocaba a Pedro Roque competir y... Y se puso nervioso, digamos. Ah, infelio. Y de ahí llegué en el torneo y le gané a Pedro Roque, ¿no? Entonces, eso fue... Para mí Pedro Roque era muy rápido. Entonces, era una experiencia única, ¿no? Y el último ya, para como... Una cuarta ya. Es el récord suamericano, ese de 3x3. Nunca lo había tenido. Y romper ese récord suamericano fue bastante... Este... Placentero, ¿no? Como que... No te lo creías, ¿no? No me lo creía en ese momento. O sea, me acuerdo que el PLL del último solfe era una A. Y yo las A las hago de menos de cincuenta décimas, ¿no? Entonces... Pa, pa, pa. Y, entonces, yo estaba calculando el promedio que tenía. Y... Y, bueno, yo ya sabía que tenía. Necesitaba un 7 segundos y cincuenta algo así para poder hacer récord. Porque era por décimas, nada más iba a romperlo. Entonces, este... Ya cuando hice el SOF, eh... Terminé. Y fue un 7.50 y dije... Me levanté y lo único que dije fue... Creo que es récord, ¿no? Creo que no. Ahí, entonces... Lo mejor de todas es que lo había grabado. Yo nunca me grabo los SOFs. ¿Por eso la grabaste? En ese promedio yo lo grabé, pues, ¿no? En esa competencia, de hecho, grabé todo. Pero yo, normalmente, cuando voy a una competencia no me grabo. ¿No es nervioso? Sí, los nervios. Aparte que no tengo una cámara buena, ¿no? Entonces, este... Fue muy chévere, la verdad. A ver ese... Agafó todo ese récord. Y ahí acaba todo porque ya después de eso ya no seguía cubriendo. Bueno, chicos, ya habiendo contado la experiencia Ernesto sobre su SAR, ahora vamos a ver qué tal nos parecen los torneos, ¿no? En la actualidad y todo en general. Y qué mejoraríamos nosotros personalmente, qué creemos que se podría cambiar. Y mejorar, ¿no? Porque siempre hay algo en cualquier aspecto que se puede mejorar. A ver... Hay que aclarar de que esto es este... Son un punto de vista personales, ¿no? No es que queramos que sea así. Claro, no es que queramos que sea así ni nada. No se lo tomen todo en serio. Claro, sino que es algo como que... Expandadamente. Nos gustaría, sí. Nos gustaría que fuese así, ¿ok? A ver, empezaría yo. Bueno, me gustan de verdad bastante los torneos. Lo que me gusta es que siempre hay una comunidad grande, siempre van personas. Son cooperativos. Sí, sí, sí. Entonces, uno comparte mucho, ¿no? Con personas y más que todo con la misma afición de uno, ¿no? Que es resolver el cubo de Rubik. Quizás te puedas aprender un par de algoritmos, compartir algoritmos, eso es chévere, ¿no? Siempre hay gente que está dispuesta a enseñarte algo. Claro, exactamente. Eso es algo muy bonito, ¿no? Que queda como experiencia en los torneos. Sí. Ok, en cuanto a los torneos a futuro, así como para mejoría, que creo que pueda mejorar. Me parece quizá la manera de incentivar a los cuberos, ¿no? Porque ya como que los cuberos, no sé, siento que pierden el interés muy rápido. No sé si pasa eso en Latinoamérica nada más. Pero siento que los cuberos llevan como que hasta un punto o a cierta edad y ya se retiran, ¿no? Sí. Quizás por el tiempo, quizás muchas cosas. O quizás porque... Sí, exacto. Más que todo es por eso, porque empiecen a trabajar, estudiar y ya no es el tiempo. Pero pienso también quizás, este, un otro tipo de premios que podría hacer que las personas que tengan trabajo pudiesen continuar, ¿no? Pero, por ejemplo, si un premio fuese como, no sé, este, por ejemplo, dinero, se recaudara algo y se dieran los premios a los primeros lugares, a los podios, este, sería como que mejor, ¿no? Porque incentivas a la persona que trabaja o que estudia que se esfuerce un poco más en hacer eso y así obtener un beneficio, este, monetario, ¿no? Por competir y por ser el mejor. Sería una ayuda también para los que están un poco ajustados. Claro, exactamente. Sí, exacto. Pero sería una ayuda ya que, sí, pues, quizás, este, así se esfuerzan y puedan pagar alguna cuenta o algo, ¿no? También con eso y quizás vivir, ¿no? Que yo creo que ese es el sueño que quizás algunos tuvimos alguno de estos. ¿Vivir del cubo? Claro, vivir del cubo. Qué bonito fuera, ¿no? Es la pregunta del mundo. Sí, sí. La pregunta del mundo será algún día se podrá vivir, ¿no? ¿Algún día? Del cubo. Porque sería chévere que practicara así como un deporte, ¿no? Como los futbolistas, este, practican, juegan y todo, viven de eso. Nosotros también nos gustaría. Y, bueno, por ejemplo, por mi parte me gustaría, este, sí, ¿no? Poder vivir en un caso sea excelente en una categoría como 3x3 o me practique netamente a blind y ser bueno en eso sería genial, ¿no? Poder vivir de este deporte, ¿no? Sí, sí. Y, pues, este... Sí, Speak&Bear. Referente a los torneos que han venido antes de la pandemia y los que se están desarrollando actualmente, ya sea online o oficialmente, me parecen que, claro, reunían a todos los cuberos, ¿no? Para compartir y todo eso, ¿no? Es muy bonito esa sensación, ¿no? Compañerismo. Encajar con toda la gente que tú, que hace lo mismo que tú, ¿no? Eso es muy interesante. Que no pensaba conocer en otro momento. Así es. Ajá. Entonces, este, en tu primera competencia quizá llegas y te topas con gente que no conoces, pero porque le gusta lo mismo que tú a ti, entonces, se van haciendo amigos y eso es lo más bonito de las competencias, a mi parecer, en estos momentos. Lo segundo es de que, este, puedes competir contra ti mismo y desafiarte a ti mismo con los, con los tiempos, eh, no solamente pensar en romper récords americano, récord nacional, récord mundial, sino romper tu propio récord, que es, este, cosas de los más importantes que hay en, en todo, en todo aspecto, en la vida y en todo. Entonces, eh, referente a lo que es eso, me parecen muy bonitos los torneos, eh, en la organización es, eh, sí, es bien, bien organizado hasta cierto punto, eh, pero sí, como me dice mi compañero Marcos, eh, hay algunos aspectos que a mi parecer, eh, a mi parecer, ojo, no me echen arena, a mi parecer, son... Se podría mejorar. Se podría mejorar, ¿no? Se podría mejorar, ¿no? Yo creo que, eh, hasta un cierto punto, eh, estamos viendo nosotros el modo de hacer crecer la comunidad. Y entonces, eh, estamos haciendo crecer la comunidad de acuerdo a la cantidad, claro, ¿no? Este, somos más cuberos cada, cada cierto tiempo. Salen más cuberos, se retiran otros. Salen más cuberos... Entran. Y se retiran otros, ¿no? Entran más cuberos. Entonces, este... Debemos también preocuparnos como país y todo eso, ¿no? Este, eh, en la competitividad que debe tener el Perú, eh, a mi parecer, ¿no? Entonces, para... Porque Perú es potencia, ¿no? Ah, Perú. Hubo un tiempo que teníamos casi todos los recursos americanos y todo, ¿no? Sí, sí, era más potencia. Nosotros teníamos todos los recursos americanos, eh, bueno, no todos exactamente, pero es un 90% de todos los recursos americanos. Lo más visto. Ajá. Entonces, eh, a mi parecer, eh, nosotros debemos enfocarnos también en la competitividad, no solamente tan... no solamente en la cantidad de personas que estamos... Bueno, así que es en la comunidad, ¿no? Que es muy bueno, la verdad, ¿no? O sea, definitivamente, traer más gente a este, esta pasión y todo, es muy, muy bonito, eh, se une a más gente, pero, eh, la competitividad también tiene que ser importante, ¿no? Como país y, ¿no? Como todo. Para volver a como estábamos antes. Para volver a como estábamos antes. Y, bueno, en esa época fue así porque, este, nosotros, eh, éramos oficiados algunos. Eh, nos daban cubos y todo eso, ¿no? Entonces, grandes marcas daban dinero por una cierta, por un récord sudamericano que rompiéramos, nos daban dinero, ¿no? Entonces, claro, te motivaba a mejorar. Te motivaba mucho. Entonces, este... Pero, y eso no se hace aquí, al menos en nivel local. Claro, bueno, es, eh, al menos en Perú, no, bueno, en Sudamérica al menos no se hace eso. Eh, claro, eh, no tengo yo como decir que, 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 que se pueda dar, como se puede llegar a dar dinero a todos los ganadores de las categorías. Pero sería... Sería bueno, claro. Sería bueno que se piense al menos en que... Sí, una forma de llegar a... Sí, claro. En que de llegar a... A incentivar a los demás jugadores. Sí, con unicamente. Claro, porque como dice mi... Como lleno marco, llegó un tiempo en el que una persona llega a un tope y ya se retira. Pero yo lo he vivido porque también, este... Llegas un tope en el que tienes otras obligaciones. Y entonces... Y entonces... Los jugueros antiguos... Que ya estamos llevando... Trabajando. 22 años o así, ya estamos trabajando, estudiando, y entonces... Este... Pero pónganse en el ejemplo de los streamers, por ejemplo. O de los futbolistas, ¿no? Que llegan y entonces se dedican siempre, siempre, siempre a eso, ¿no? Sí. Y de eso pueden vivir tranquilamente. Y entonces, este... Nosotros... El sueño. Como dijo Marcos. Sería un sueño para todos los jugueros vivir de los cubos de algo que nos gusta, ¿no? Sí. Creo que todos en algún momento lo hemos pensado. Sería chévere poder... Sería muy chévere. Cubear y que me paguen. Ya está. Exacto. ¿Para qué más? Bueno, yo creo que... Personas o jugueros de detalle mundial, como Max Park y Dios... Quizá, quizá, no sé yo si ganan dinero. Aunque no sé si Max Park llega a vivir netamente del cubo, ¿no? Aunque claro, tiene sus familiares y todo eso, ¿no? Entonces, como les digo, ¿no? Llega un punto en que... O... Decidimos retirarnos por eso, o... O seguir, ¿no? Por algún incentivo. Como el Félix, que está estudiando y ya está trabajando, creo. Pero también sigue jugando, pero es que también... Cubea menos. Cubea menos, pero es que él también tiene... Precios. Precios. Precios, ¿no? Claro, también. Precios grandes. Precios grandes. Entonces, este... A mi parecer, de nuevo lo digo, a mi parecer, yo creo que es importante también preocuparse por el aspecto competitivo en el Perú y eso tiene que ver con... Con... Con dar incentivos y esas cosas, ¿no? Eh... Preocuparse por el... Por el aspecto... Eh... De los cuberos. O sea, de la cantidad de cuberos, de la... La comunidad y todo eso. Y también preocuparnos por las organizaciones de los torneos. Eh... Claro. Y que puedan recibir ese premio también. Claro, claro. Porque eso motivaría, ¿no? Creo, a seguir practicando. Sí. Porque imagínense hacerse la ilusión de que en algún momento puedes llegar a vivir de... De los cuos. Eh... Porque te pagarían si ganas torneo, todo. Entonces, ya te volverías como que... Un... Netamente, este... Profesional, ¿no? De... Con respecto a los cuos de Rubik. Sí, pues. Entonces, empezarías, este... Por ejemplo, un minuto y ves que en... En tres meses, seis meses, practicando full, llegas a 20 segundos y dices, wow, sí puedo. ¿No? Y... Y practicas y practicas. Entonces, motivarías muchísimo más, yo creo. Que... O sea, siento que sería más así. O por ejemplo, yo me sentiría más motivado. Este... Haciendo... O sea, enterándome que, por ejemplo, mira, si rompes un NR en Venezuela. De Venezuela, este... Tienes un... Un... No sé. Una cantidad de dinero. Entonces, yo... No, tampoco. Pero, o sea, sería algo que... Que me motivaría, ¿no? Porque... Este... Sí. Me motivaría, de hecho. Porque si... Si veo que no... ¿Ves ganante? Claro. Veo algo, este... Que está dando frutos. Algo que... Que te gusta. Algo que me gusta, ¿no? Porque... Si, no... No todo tampoco es, este... Aparecer simplemente en una lista, todo. O sea, eso es chévere y te motiva, así, en algún momento. Sí, exactamente. Pero también cuando ya creces y... Y necesitas... Tienes gastos, trabajo, lo que seas, también necesitas poder adquisitivo, ¿no? Sería bueno que se hiciera con el cubo. Exactamente. Y bueno, Marcos, qué buena tu acotación. Me gustó bastante de todo lo que has dicho. Igual manera, yo creo que estamos de acuerdo todos. Sí. Ojo, esto de acá es un debate. No es que estemos todos de acuerdo. Y es una opinión más que todo personal. Pero que esta vez sí quedemos de acuerdo todos. Sí, sí, sí. Esta vez estamos de acuerdo y es una opinión más que todo personal, ¿no? Sí, exactamente. Y bueno, espero que les haya gustado el segundo Cube Talk del canal. Obviamente van a ver más. En comentarios, ¿nos pueden dejar alguna sugerencia sobre algún tema que quieran que hablemos en el próximo Cube Talk? Sí, así es. Si quieren alguna... Claro, tienen alguna sugerencia, algún tema en específico que quisieran que hablara. Claro, porque nos ayudaría muchísimo, ¿no? También a que este contenido también les guste a ustedes y que sea algo que esperen, ¿no? Para otra alimentación. Claro, exactamente. Y aparte, también ustedes pueden comentar de qué manera ustedes cambiarían o qué cosas podrían aportar para el mundo del Cube Cubing y las competencias. Claro. Así como lo hemos dicho nosotros, ¿no? Nuestro punto de vista, ustedes también pueden decirlo en los comentarios. Así que, espero que les haya gustado este video y chicos, despídense. Chao. Hasta luego. Bye.